Cuando tú no lo esperas llega a enamorarte Y la persona no la eliges tú que va Y si él no tuvo tiempo para amarte A Cupido lo convenzo para que te fleche Más de mi parte Lo nuestro es un punto y aparte Yo sé que como yo no voy a cuidarte Además no te lo haces como lo hago yo Hay una cosa que me gusta Que te ponga en modo traviesa Me han dicho que tienes novio Pero soy yo quien te interesa, tú ves Hay una cosa que me gusta Y es que no me sigue por el Insta Dice que tienes marido Pero quiere que te desvita No me importa que tú seas mayor que yo Quiero tenerte esta noche Dice que no hay edad cuando se habla de amor Y yo te voy a comer como un rocher Y si se te vea el novio tuyo No pasa nada más Dile que Cupido es papullo De cara yo lo sustituyo Hay una cosa que me gusta Que te ponga en modo traviesa Oye, maldita que tienes Oye, viejo pero que viene Hay una cosa que me gusta Y es que no me sigue por el Insta Dice que tienes marido Pero quiere que te desvita Y aguanta manera y no va con cualquiera Sus mismas amigas la envidia Y es que me enamoré de ti sin darme cuenta Y el que tú tienes y a ti no te renta Y de mi Rosalía yo seré tu round Y por si sale mal traigo mi punto cuarenta Mejor que no se meta nadie Y ahora paso a buscarte Oye, amor Y para que te vengas conmigo Lo que a Pedro se le gaste Para que tú entiendas Tiene un rollo al apellido Y me la llevo a la montaña Uy, ay, como maraña Y me la llevo a la montaña Cuando está conmigo a su novio no extraña Hay una cosa que me gusta Que te ponga en modo traviesa Me han dicho que tienes novio Pero soy lo que te interesa Tú ves Hay una cosa que me gusta Que es que no me tires por elita Dicen que tienes marido Pero quiere que te desvita Hay una cosa que me gusta Que te ponga en modo traviesa Me han dicho que tienes novio Pero soy lo que te interesa Solo por mí Solo por mí Recuerda, ok ¡Fuego! Se que, se que, se que, se que, se que, se que flow Con esta music Me la llevo a la montaña Nadie no te ha pasado